El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Quintana Roo buscará para el 2020 se le asignan recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad a los seis municipios del Estado que durante el presente ejercicio se les retiró de este apoyo debido al recorte presupuestal de la Federación. Están trabajando en las proyecciones de los 11 municipios para ver cómo se puede regresar los nueve municipios que teníamos el año pasado. Este año lo que nos afectó fue que fueron 4 mil millones para los 300 municipios, en comparación de años anteriores eran 5 mil millones y nos vio afectados en que solo sean tres municipios. Luis Roberto Rodríguez Martínez, enlace estatal Fortalec, señaló que durante el presente ejercicio los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum quedaron fuera del Fortalec, por lo cual ya iniciaron los trabajos para fundamentar las necesidades de estos municipios, los cuales por ser turísticos deberían contar con este recurso federal. Se ha estado tratando sobre todo que somos zona turística, tratar de recuperar lo que es Carrillo Puerto, Tulumis, La Mujeres y Cozumel. Sí, por lo que son Morelos y Carrillo Puerto, pues son zonas un poco menos turísticas y el caso de Puerto Morelos, pues es un municipio nuevo que apenas está reforzando su estado de fuerza y igualmente con sus habitantes. Dijo que en el caso de Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco ya han recibido el 70% de la administración de los recursos que le corresponden, la cual fue aplicada en equipamiento, capacitación y homologación salarial, por lo cual únicamente resta la llegada del 30% que debe darse en los próximos meses. Para Notivisión, José Palma.